Bien, vamos a ver este video de Islas en lo que empezamos esa dinámica, ¿va? El experimento de cambia tu cita con el botón, madre mía. Montamos este bonito set donde aquí está este botón. Si el botón está en azul, dará algunas preguntas para hacer esto más picante. Y cuando esté en rojo, lo podrán picar para cambiar su cita. Madre mía, comencemos con este bonito experimento. Ya te la sabes, quédate viendo todo. El Islas está como tratando de sacar... Como que lo saquen también del estigma de entrevistas, ¿no? Por lo que veo. Quiero hacer algo más, un poquito Mr. Beast, un poquito más de ese tipo de contenido. Está bien. ¿Te gusta el anime? Sí. No. ¿Podrías estar en una relación poliamorosa? Sí. ¿Respondo las preguntas? La primera no, la segunda no. No lo sé, tendría que ver, tendría que pensarlo. Ay, mamón. Muchas gracias. Ya eres matemateado. ¿Cuál es tu mejor? Oye, ¿ustedes podrían estar en una relación poliamorosa? Es una pregunta real. Si creen tenerla... Yo creo que mucha gente dice que sí, pero no sabe lo que puede significar eso. Yo creo que es muy poca gente la que en verdad si te dice, ay, yo sí quiero una relación poliamorosa. Y luego, a la mera hora, que si alguien se los propone y que sí les dice jalo, yo creo que no pueden. No sé, yo creo que se necesita una... Una visión muy distinta de lo que son las relaciones, ser un pecho frío con el tema celos. Yo creo que no es fácil y no creo que... Yo, por ejemplo, se los juro, no he conocido ni una sola pareja poliamorosa en toda mi vida. Y además que, a ver, a lo mejor sí, y nunca me lo han comentado, pero... Ah, no, mentira, sí conozco una persona. Pero creo que no puedo decir quién. Pero él me lo dijo. Ay, ya dije que es un hombre. Vamos. Oye, yo escucho el volumen del Google Chrome bajito. A ver. Mezclador de video. No, está al 100, de hecho. Es raro. Soy divertido. ¿Delicioso en la primera cita? No. Yo no, definitivamente no. Depende. A ver, si la cita es en plan, en serio, ¿conozcámonos? ¿Seamos algo más? No, definitivamente no. Pero si es una date de una sola vez, no veo cuál es el problema. Igual está pactado que nunca más se van a volver a ver en la vida, ¿no? Yo creo. ¿Mantienes contacto con tu sex? No. Yo sé un poco. ¿Quieres botar a la lata? No. Yo voy. Yo voy. ¿Te coquetean muchas personas? Sí. No. Pero lo voy a parar. ¿Cómo? Lamento. Qué horrible me siento. No. ¿Harías o pagarías un...? A ver, no entiendo. Este vato le está... Dice... No sé, la pregunta es... ¿Te gusta el hombre que tienes al frente? Y ella dice... Sí. Y él dice... Ay, no, no, no. ¿Y le opinemos al botón? No entiendo. ¿Only plans? No. Tengo only fans. ¿Only fans? No entiendo. Entonces, el que se va quedando es el que... El que no lo oprime en el botón. Ok, ya, 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 ya. Deben ser muy pocos los hombres con only fans, ¿no? O sea, si nos... Si tocaba decirle un porcentaje, es que será 98% de usuarios son mujeres y el 2% hombre. ¿Por qué terminaste tu última relación? Digamos que no se podía dar del todo bien. Había muchos inconvenientes. A mí me engañaron. Oh. ¿La pizza va con piña o sin piña? Sin piña. Con piña. Bien. Esta morra es una red flag. Sí, sí, sí. Definitivamente. Y mira que a mí me gusta la pizza con piña, pero sacar a alguien por el único motivo de que a este hombre no le guste la pizza con piña como al 98% de la gente, eso no pinta bien. Huye. Un mal hábito. Pues, no sé, tal vez dormir mucho. Quizá. Es que soy perfecta. Oprímelo. Oprímelo. Oprímelo, pelo verde. Bien. Bien. A huevo. A huevo. A huevo. Me dejaste contestar, pero bueno. ¿Sigues teniendo contacto con tus ex? No. Sí. ¿Eso es el dom gayler? ¿Has sido infiel? No. Sí. Bueno, adiós. ¿A qué te dedicas? Hago videos. Haces videos. Yo soy mercadóloga. ¿Mercadóloga? Pero este morro cuántos años tiene. Me cago en su madre. ¿Es mayor de edad? Porque esa señora de ahí le lleva 35 años. 19. Así es. O porque a lo mejor te lleva 25 años. Cualquiera de las dos. Gracias. ¿Qué piensas del matrimonio? Primero las damos. No, adelante, por favor. Quitémonos eso. Pues para mí sí es como un sueñito. A mí yo sí tengo la ilusión de casarme en algún momento. Sería increíble que respondieran como la morra del cupidez. Yo sí quiero un matrimonio clasista y católico. A mí esa morra me hizo reír mucho. Creo que de la anterior cupidez. Eso no lo hemos hablado porque creo que no hemos estado así en plan hablar en directo después del cupidez. De la anterior cupidez, amigos, las mujeres se llevaron el protagonismo de una manera. Venían con una... Todas venían con una actitud maravillosa. Todas. Los vatos venían aquí casi casi sacándose los mocos y en pijama. No, hombre. Las morras llegaron y pusieron la actitud absoluta. O sea, cagadísimas todas. La cuernitos, la moni, la del cabello rosa también. Pero así es que tiene que ser, loco. Así es. Los vatos llegaron aquí pensando, no, pues como soy vato me van a escoger. No, y huevos. O sea, vimos a los vatos tan mosqueados y con... Si te vas a meter en esto, tienes que ser consciente de que tienes que tener la actitud. ¿Sabes? O sea, tienes que ser consciente de que no solamente vas a hablar con esos cuatro, sino que hay un público en cada canal que quiere ver un espectáculo. Es que es así. O sea, qué chido que participas para hablar con nosotros cuatro y conocernos y participar en la dinámica. Eso está chingón. Pero tienes que tener siempre presente de que estamos dando un espectáculo para miles de personas. Y que obviamente nuestra preocupación es que ese show salga bien. Y si tú llegas aquí, no, pues a mí me gusta ir al cine. No, pues como estoy buscando una mujer. ¡Chichona! ¡Vétela, verga! ¡Vién a la... También quiero casarme, pero no como con todo lo que conlleva un paquete, fiesta. No, es como algo más sencillo entre familia. Esta no quiere gastar lana. Yo sí quiero una fiestota. Personal. Yo sí. Y quien... O sea, cualquiera de los dos puede escoger el bot... ¿Quién oprime el botón? Porque, por ejemplo, él pudo haber oprimido el botón porque esta no quiere fiesta. Es que eso de la boda no me gustó. ¡Ah, guapo ese morro! Lo que te perdiste, una fiestota y hace morro. ¿Qué piensas de tener hijos? Sí quiero, es mi sueño. Dos, nada más. ¿Qué religión profesas? Católico. Y clasista. Somos muy buen match, ¿eh? Guapo. Lo siento. No te preocupes. Muy buena persona, me cae chido. ¡Ah, huevo! Pero no, físicamente no. No, no, me encanta. ¿Quería suavizarlo o terminarla de enterrar? ¿Quería suavizarlo o terminarla de enterrar? Uy, mamón, perdóname. No te preocupes. ¿La amistad entre un hombre y una mujer existe? Sí. Sí. Por supuesto. ¿Rudo o tranquilo? Referente a esa pregunta, obviamente no voy a decir nada. No tengo mucho tema. Pero, eh... Hay un vato en TikTok. Que no me acuerdo el nombre. Pero literalmente... El vato se dedica a darle consejos a los hombres para conseguir seguridad en el mismo. ¿Han visto eso? Y que... No, es que no me acuerdo cómo se llama. Pero es lo más small dick energy que he visto en mi puta vida. Uy, no, no, no. Pero, pero... ¿Te dice literalmente lo que te diría tu abuelito? ¿De 95 años? Ya ni siquiera senil. Senil y borracho. En la cena de año nuevo. Las mujeres no pueden ganar más que el hombre. A ningún hombre le gusta eso. La amistad entre un hombre y una mujer es imposible. Tardo o temprano se terminan chupando el pito. Dios mío. Dios... En verdad... Medí tres TikToks de ese hombre y yo pensaba... Le ha de medir cinco centímetros. O sea, la única manera por la que dices eso... Y la única manera... Es una necesidad estúpida de hacerse sentir más varonil. Es eso. Increíblemente ridículo. Qué horror. Por favor, no sigan los consejos de ese hombre. Se los juro. Es lo que diría mi abuelo. Machista, clasista y católico. A los 95 años, pero ya borracho. Con tres botellas de vino. Ni siquiera sobrio. No, no, no. Con tres botellas de vino ya. Versátil. Tranquilo. Amor platónico. Ariane y Tenorio, la novia de Luisito. ¿Famoso? Sí, si gustas. El botón azul, ¿no? ¿Qué significa? Perdón, me quedé chido. Sí, no te preocupes. Pero no me gusta esto físicamente. No te preocupes. Pero que se va a tu... ¡Se va a tu boca! ¡Ay, qué cagado! No puedo seguirlo viendo porque ya están en la llamada. Entonces vamos a ir ya. ¿Qué pasa vos? La de ver... ¡Ay, qué cagado! Gracias.